Hola, buenas noches, hoy es 21, quise hacer esta transmisión para conversar sobre algunas palabras que he visto por allí en las redes sociales o algunas declaraciones en participar en las elecciones, bueno el término elecciones es porque dice así elecciones, ya sabemos que tiranía en las elecciones regionales y municipales de este año, inclusive y atacar a Maduro para sacarlo del poder con el revocatorio. Mire, mayor incoherencia que esa yo no la puedo ver visto, no la puedo ver visto, esa incoherencia que es que no 22 años con esta letanía, con falsas, no sé, con surfear un mar de mentiras y ahora por ahí Guaidó, mire, no, le falta poquito para que ustedes sepan, muy poquito para que diga que hay que ir al hecho, muy poco le hace falta, muy poco le hace falta que luego será el revocatorio. Si no lo dice de él, lo dice la gente de él, qué incongruencia tan grande, qué incoherencia, imagínense ustedes, hace dos años nos montamos en esa cuestión, en esa locura de este Guaidó porque bueno, el reconocimiento internacional y tal y qué sé yo, Iván y Maduro, está listo y esto y lo otro, lo acompañamos para recibir la ayuda humanitaria y no, nada, ya sabemos, todo eso ha sido de historia. Bueno, y todavía hay gente que dice el presidente legítimo y él mismo dice que es el presidente legítimo y tal y la gente que lo acompaña, los los vividores, el presidente legítimo y tal y resulta que él es el presidente legítimo y el otro es el usurpador, pero sin embargo, plantean hacerle un revocatorio al usurpador, o sea, da tristeza escuchar eso, ¿verdad? Da tristeza, da tristeza. Si no estuviéramos sufriendo esto, ¿no? El carne propia aquí en Venezuela y fuese de otro país a lo mejor hasta nos reímos, pareciera que es una cosa rara, ¿no? No, pero es que es aquí en Venezuela, lo que está ocurriendo es aquí en Venezuela, que no lo vamos a revocar, o sea, el usurpador que detente el poder, pues ilegalmente vamos a revocarlo y por supuesto el usurpador le va a hacer caso a lo que decida, pues, la gente que vaya a expresar su voluntad el día del referéndum revocatorio. Y en cuanto a las elecciones regionales y municipales, es una mamarracha. Si estamos, si no se presentó la gente, ¿ok? Estos mismos que ahora dicen, bueno, a esas elecciones de la Asamblea Nacional porque no había condiciones y no se participó en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué varió? ¿Qué le cambió? Que ahora sí van a participar en la de gobernador y alcalde y legisladores municipales y regionales. Mire, por eso es que no salimos de esto o no hemos salido de esto, ¿ok? Aquí tenemos que empezar de cero. Cuando digo empezar de cero es un barajo completo, desechar y considerarlo inclusive parte del régimen a quien le ha manifestado el apoyo, el que le ha servido de muletas de soporte para que esta tiranía permanezca durante tanto tiempo. El que se levante como una barrera para impedir, aplicar los correctivos que haya que aplicar, bueno, ese tiene que ser considerado también un adversario nuestro. No podemos tratarlo igual que a un aliado de la oposición porque no es opositor, no es opositor. ¿Cómo? La única salida que hay aquí, ¿ok? Primero, estar conscientes, ¿ok? De lo que estamos viviendo, estar consciente a lo que nos enfrentamos, estar consciente de qué clase de gobierno, iránico, un pranato, redes criminales, como ustedes lo quieran denominar, ¿ok? Y segundo, ¿ok? O sea, aparte de que estar consciente de este gobierno, también saber quiénes, quiénes se mimetizan en la oposición para hacer ver que ese gobierno o ese pranato puede ser derrotado vía electoral. Por ahí vi ya a Guaidó anunciando que aquí la lanzan. Y esto que bueno, la unión de los partidos y la sociedad civil y por unas elecciones libres. Ya se le olvidó el cese en la usurpación y el gobierno de transición en elecciones. Miren, bueno, mientras no estemos claros, ¿ok? ¿Frente a qué estamos? Seguiremos dando vuelta en el mismo hueco. Y bueno, y cayendo que vaya cayendo, oyéndose que se quiera ir, si quiera ir. Y con razón muchos han ido. Entonces, lo que tenemos que bajar, ¿ok? Apartar, desechar o ubicar a esta gente que se la tira de opositor, pero no es opositor, sino que es la mampara del régimen que utiliza el régimen para señalarlo como opositor. Y bueno, nosotros tenemos que identificar a esa mampara. Este es el régimen también y punto. Y de verdad, ir alzando la verdadera voz, sin miedo que nos digan, cuando digo sin miedo, que nos etiqueten de divisionistas. Bien bueno que nos etiqueten de divisionistas. Ya bien, bien bueno que sepan si divido la porquería, si divido a esa gente que está amparando al régimen, está manteniendo al régimen disfrazado con la cachucha o con la franela o con el uniforme. Opositor, ¿qué daño le ha hecho ese tipo de personas a quienes deseamos un país de prosperidad? Un país donde funcionan las instituciones, los servicios públicos, sean un estado fallido. Si en realidad hubiésemos tenido la visión, todos los ciudadanos, todos, de identificar el mal y sus ramificaciones, el cáncer y los tumores secundarios, cáncer principal, ok, Miraflores y algunos cuarteles, y los tumores que han hecho metástasis en algunos que se han mimetizado en algunos sectores opositores. Por no haber identificado a tiempo ese mal, no tanto el cáncer que ya estaba identificado de Miraflores, sino a esas células malignas que estaban recorriendo sectores opositores. Bueno, hoy estamos como estamos. Tenemos que aplicar medidas drásticas, identificar y punto, ya está, señalar como adversario y si quieren lo señalan como enemigo, con las palabras que ustedes quieran utilizar, sabiendo que aquí salida electoral, por supuesto elevando la voz, ok, para que los vecinos, Colombia, Brasil y estos, sepan que esa dirigencia, entre comillas, a quienes han reconocido, entre comillas, ya voy a decir porque entre comillas lo del reconocimiento, no representan los intereses legítimos de los ciudadanos venezolanos que queremos vivir en solos, no podemos, estamos claros. Pero con esta clase de personas que son las que supuestamente van a hablar el nombre de los venezolanos, tampoco podemos con ellos. Lo que sí podemos con ellos es desecharlos y ubicarlos también del lado de Miraflores, para que lo sepan de una vez. Llámese Guaidó, llámese Mu, llámese G4, llámese lo que ustedes le pongan, llamar Frente Amplio o la nueva plataforma. Ponganle el nombre que ustedes quieran, pero desechémoslo de una vez. Ellos son lo mismo de Maduro, pero disfrazados por una franela opositora. O cómo se explican ustedes, que no es verdad lo que yo les estoy diciendo a ustedes, cuando esa misma asamblea del año 2015 fue la que nombró al Tribunal Supremo de Justicia, que después los dejó solos, cuando ese Tribunal Supremo de Justicia y se acentó ese contra Maduro y mencionó a Capriles en una investigación por Odebrecht. Ahí hicieron el club. Los espantaron y ya huelen feo, pues. Y ya no le hacen caso, porque no es un poder para ellos. Pero ellos lo nombraron. Ellos lo nombraron. Entonces, se tuvieron que ir de Venezuela. Se tuvieron que ir, porque algunos los agarraron presos hasta que los pusieron a declarar. Y es total, bueno, hubo una repartición de cuotas de poder y nombraron a esos magistrados que fueron. Se tuvieron que ir. ¿Qué quiero decirle con eso? Si esos magistrados se tuvieron que ir porque fueron nombrados y supuestamente estaban usurpando funciones del Tribunal Supremo de Justicia, que nombró la Asamblea Nacional Constituyente, nombró no sé quién, Sipote, Diosdado Cabello. Les pregunto a ustedes, ¿no le parece sospechoso que, a pesar de que se le venció el periodo a la Asamblea del año 2015, se nombró una comisión delegada que es la que está recorriendo el país para hablar de elecciones, de unidad y tal y que decía yo, y no le ha pasado nada. No les parece sospechoso. Parece sospechoso o es que se entienden porque esta Guaidó y esa gente tienen su poder, tiene la posibilidad de disponer de bienes de todos nosotros, los venezolanos, bienes de la República, que se, bueno, se inhabilitaron, se congelaron en el exterior. Tan es así que tuvo para poder comprar, para poder desbloquear un dinero que estaba en bancos extranjeros. ¿Qué quiero seguir significando con lo que le estoy diciendo? Miren, hermano, es una oposición demasiado cómoda porque se lucran, manejan millones de dólares, nombran, imagínense qué necesidad tenemos nosotros que nombren una junta directiva de Telesur. Epa, y no fue a un periodista que no, claro, es un abogado, al jefe del gabinete de Guaidó de comunicaciones. Miren, hermano, que están haciendo desastre, y es una posición demasiado cómoda para ellos, no para el país, seguir, bueno, de manera interina, que no son interinos, ni son ni sepotes, sino unos grandes negocios. De esa gente hay que apartarla. Yo sé que podrá haber todavía románticos que de buena fe o inocentemente creerán en esa oposición, en la cual yo no creo. Así me digan, antipolíticos, divisionistas, lo que sea. Pero resulta que la casta política esa que sí sabe de política, son las que siempre han triunfado. Triunfan manejando recursos, triunfan entendiéndose con el régimen, y nosotros, los antipolíticos, somos los que hemos tenido la razón, pero los que han triunfado son ellos, o no, o no. A los que persiguen es a los antipolíticos, o no. A mí me anularon mi pasaporte, yo tengo provisión de salida del país, y yo nunca he ocupado ningún cargo. Siempre han tenido el mismo discurso, el mismo, y eso es incómodo, porque a mí no me mi voz alea, ni me silencia. Cuando yo creo que algo debe ser perfecto, es más, cuando la broma de Guaidó, yo dije, bueno, si Maduro sale o lo sacan, bueno, el llamado es el presidente de la Asamblea Nacional, ¿quién más? Guaidó, pero resulta que Guaidó le interesa más hacer el papel de opositor, entre comillas, líder de la oposición, entre comillas, porque maneja grandes recursos, tienen embajadores en todos lados, que no representan a Venezuela, son gente, alguna gente buena y tal y que sí, pero no valen ninguno de los trámites que usted pueda hacer en ninguna de las embajadas o en los funcionarios que han nombrado a Guaidó. Ah, los que sí hacen bastante cosas son la Junta Directiva de Cidgo o de Monómeros, eso sí, manejan recursos, y no, y los abogados que contratan para, como te digo, para recuperar bienes de Venezuela en el exterior, o sea, bienes que están justamente situados en otros países, le pagan a un abogado, pero los tres bolívares, los grandes sumas de dinero en dólares, en millones, para recuperar algo que es de Venezuela y que está recuperado, pero no es que está recuperado, está ahí, está ahí, bueno, eso es el negocio del interino y la tranquilidad del usurpador, o sea, debe estar feliz Maduro y esta gente con una oposición representada por ese tipo de personas, aquí el grito debe ser uno a uno, uno solo, solos no podemos, y hacerle ver acá a nuestros vecinos, epa, este cáncer que hizo metástasis en Venezuela, que tan es así que bueno, acaparó a los voceros visibles de la oposición, y los pone a trabajar y hacer lo que él les diga, y bueno, está la guerrilla aquí en Venezuela, y este es el terreno de ellos, y tiene los poderes, y tiene todo, minería, y todo lo que ustedes no se puedan imaginar, rutas de narcotráfico, todo está aquí. ¿Ustedes creen que vía electoral lo vamos a sacar? Bueno, si los países vecinos o de esta parte del hemisferio no se ponen las pilas, esta plaga, le dicen socialismo del siglo XXI, y no es otra cosa que un pranato, esto no tiene ni ideología, esto son las guardias criminales, que tienen tatatio, y este es su centro de operaciones, y que así es, hacen lo que les parezca, si no se ponen las pilas, estos países que ahora tienen sus problemas también, que le hemos causado nosotros como país, por la cantidad de migrantes y los problemas naturales que tienen cada una de las regiones, bueno, si no se ponen las pilas para atacar el tumor que está aquí en Venezuela, esto va a extender por toda esta parte. Así que, no, lo que pasa, que para ponerse las pilas, esa gente tiene que hacer también lobby, esos, y lo de aquí, con personas creíbles en Venezuela, con personas que no, que no se les doblen las rodillas, con personas de principios y de valores que puedan hablarle a la gente en estos términos, que puedan entenderse con seriedad para asumir el poder cuando se tenga que estirpar este tumor. Ciudadanos venezolanos, muchísimo mal, muchísimo, dentro y fuera. Pero, Palicet tiene que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Nuestros vecinos, solos no podemos, solo sabemos. Estamos secuestrados, estamos apuntados. Estamos esperando, no es que nos salven, ¿ok? Estamos esperando que salvar esta parte del hemisferio, porque no solamente salvarnos a nosotros o a Venezuela, que al fin y al cabo, el problema de Venezuela, el problema de Venezuela, si se quedara aquí nada más en Venezuela, pero es que no se quede en Venezuela. Eso sea para Colombia, sea para Ecuador, sea para Perú, sea para Brasil, sea para todas partes. Entonces, el bien de la región se debe solucionar el problema en Venezuela, se desenvuelva, puede ser, bueno, desempeñarse para lo que se formó o para lo que se quiera dedicar, que la gente piense en venir en lugar de irse. Bueno, quise hacer esta transmisión breve para conversar un poquito sobre situación país. Apretado abrazo para todos ustedes.